NERF, juguete para correr de perros. No es un propulsor de misiles. Las distancias a las que llegan las pelotas lanzadas son menores que las anunciadas. Quizás se puede conseguir esa distancia pero con mucha precisión. Y se trata de un juego, no de un experimento de laboratorio a mis perras les gusta mucho. Aunque las pelotas lleguen menos lejos que a mano, les divierte el mecanismo yo lo utilizo en general para entrenar Agility. Te permite desentenderte de tirar la pelota en la dirección correcta, y poder concentrarte en cómo el perro hace el ejercicio antes del lanzamiento. Premio. NERF, pelota de tenis para perro. NERF, pelota de tenis para perro. Juguete Blasted, pelota de tenis Hidrosport. A mi perro American Standford le encanta. Tiene mucha energía y yo no puedo con el estar corriendo ya por la edad que tengo. Así que este jueguete es ideal. Kingfisher, manta para perro con bola. Juguete ideal para perros. La bola se puede tirar a una distancia que permita a los perros mascotas obtenga un montón de ejercicio ya que hacen que la pelota sea más grande. RelaxDays lanzador pelotas. RelaxDays es una empresa de comercio online especializada en productos del hogar y de ocio en el corazón de Europa.com a todos los que tienen un perro lo saben. Jugar a lanzar la pelota puede llegar a ser verdaderamente agotador. Al final, a uno ya no le quedan fuerzas y la pelota no recorre mucha distancia. Con estos dos prácticos tiradores podrás lanzar las pelotas de tenis sin tener que hacer tanto esfuerzo. Además, no es necesario agacharse ni ensuciarse las manos, ya que se pueden recoger sin problemas con el lanzapelotas. En el envío se incluyen 5 pelotas de tenis. Lanzador de pelota para perros Sharples N Pues sí. Se acabó el agacharme. Ensuciarme las manos y la pelota va muchísimo más lejos. Se ve robusto y parece que durará bastante. Pensaba que tendría zonas muy finitas para que se rompan a menudo pero no. Está muy bien fabricado. Con voluntad de hacerlo con bastante calidad y duradero. Además, tiene un uso muy cómodo y perfecto. Cosa que parece normal con este simple utensilio. Pero he comprado 4 diferentes a este y todos son peores y más caros. Hasta he tenido molestias en mi brazo lanzador por esos usos. Principalmente por ser todos bastante más arqueados. Lo que provocan que te esfuerces más en el lanzamiento. Que la pelota recorra bastante menos distancia y alcance mucha más altura. Producto Plus comprado por 4.07 euro y viene con una pelota de colores que a mi perrito le gustó mucho. Acostumbrado a las de tenis y las kechers con su típico color. Gracias. 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 Gracias.